Autoridades nicaragüenses deben de liberar a todos los presos políticos, así como ha aplicado indultos a presos comunes, afirma Ricardo Baltodano del grupo de reflexión de excarcelados políticos. Es una lucha que tenemos que liberar todos los días, todos los días para evitar, para obligar a soltarlos y a liberarlos, o sea pues que esta lucha no ha terminado, en diciembre logramos un resultado, la liberación de un número importante, ahora este número se sigue agrandando. Por lo tanto, el hecho de la liberación de robos comunes, lamentablemente no tenemos la información necesaria para analizar cuál es la tipología de los casos de los que han sido liberados. Sabemos por algunas denuncias que se han sacado violadores, que se han sacado gente que ha cometido delitos graves, ¿verdad? Y eso nos parece pues lamentable que lo esté haciendo. Lo que no puedo condenar es el hecho mismo de la excarcelación de todos estos presos comunes, porque también dentro de los presos comunes hay una importante cantidad de gente que fue condenada en juicios amañados, en la cual los únicos testigos eran los propios policías. Entonces, por lo tanto, creo yo pues que ese es un caso que debemos analizar con mucho cuidado. Valtodano se refirió a las recientes sanciones y qué significado tiene para los presos políticos. El anuncio de las sanciones por parte del gobierno y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es una alegría para todos los presos políticos, para todos los encarcelados políticos, para todos los perseguidos políticos en Nicaragua. Es una alegría que los hayan sancionado, ¿verdad? Porque bien merecido se lo tienen. Noticias 12, Darlin Tellez.